Están jugando, acá estamos en vivo, estamos en vivo, están que sacan, la tiene el B6 Mixon, batea largo, nada señores, la tiene Milde, va a sacar, saque de meta, le da a David y le quitan a David y el número 9 le quita a David, David va a sacar, saca de meta, va a sacar Milde, patea Milde, la cabecea el equipo y patea la Lido K, señores, le va a hacer gol, y dice, la David remata con cabeza y la bota para afuera, saque lateral, va a sacar el número 33, y le da para cabeza y David lo saca y Milde coge, señores, Milde patea para arriba, la caja de cabeza, lo saca, la saca, la saca, la saca, David va a sacar el número 33, defensa, la cabecea, le da base, sigue, la giro, lo jala con una calcadiza, lo bota y salió fuera del otro equipo. ¿Qué se llama el otro equipo, Yos? ¿Cuál? ¿El otro equipo? Camarra Familia Camarra Sí Familia Camarra Va a sacar un saque de meta, patea, nando, casi, se va a sacar familia Camarra, saca y fuera, ahora saque de meta, saca Milde, le da a familia Camarra, patea y gol Del número 22 de la familia Camarra, el marcador está 1 a 0 Va a sacar Marco, Marco, va a patear, y se pone, la familia Camarra, patea, la pasa y la vi, Nando le da pase a Bingo, Bingo, la pierde, la tiene y patea, Nando, nada, señor, muy alto, va a sacar a familia Camarra, el arcador, y lo saca el habicho, David, con la cabeza, y el árbitro dice a Bingo, Voy a hacerle balo al cabello, aquí, si se pone, Si se pone le이면,もの로, ¿Qué dicen? Le tiene, le da y lo va a sacar, el tiro libre, para Marco, y le mete al arco, y lo agarra el arquero de la familia Camarra, Va a sacar el alquero, lo tiene David, la saca, la saca. Chilete, 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 33, lo vota para arriba. Gallico abasea, chilete, 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 chilete. ¡Chilete! 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 Va a patear, va a patear, la familia Camarra, patea y la barrera, y lo cogió el arquero. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! El marcador va uno a uno. Va a sacar el... y cabecea el número 29 y lo bota por afuera. Nando va a sacar... el sacadoreta lo tiene Dalliro. Dalliro patea y lo tiene el otro equipo, la familia Gamarra. Va a sacar el Nando, la tiene la familia Gamarra, patea Dalliro. La tiene la familia Gamarra, el número 23. La saca Nando, sigue Nando. Y la cara y a dar a Bimbo. ¡Bimbo, Bimbo! ¡No! Y señores, Marco no pudo parar su valor. El número 21, Marco Plasencia, no pudo parar su valor. Va a sacar la familia Gamarra, Paula, Mara, me saca. La tiene Dalliro para su valor. Batea y se está... batea y se está... Batea y se está... ¡Batea y se está! Soto va a sacar tiro de esquina, va a sacar Soto tiro de esquina y nadie se está, dice Soto que nadie se está, patea y se lo saca afuera De Giro dice que acá va a sacar la familia de Amarra, patea y lo saca con puño el arquero humilde señores la jala, le da, de Giro, de Giro patea, patea la familia de Amarra, patea y fuera Milder, le da David, David sigue y lo patea la familia de Amarra, número 9 David saca, la saca, la familia de Amarra sigue, la jala para atrás pero Soto lo agarra, lo agarra, va a sacar la familia de Amarra, patea y corre y acá lo sacó con puño el arquero humilde, la tiene Soto, la tiene número 22 y fuera del número 22, saca lateral, el número 22 lo bota porque no quiere que haga un puño, saca patea y Soto, nada señores, nada, nada va a sacar a la familia de Amarra y no lo alcanza a nadie saca para atrás, Dante, 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 la tiene Dante, la jala, saca y no pudo sacar porque la familia de Amarra está fuerte va a sacar, saca lateral Soto, Soto saca y patea, patea y nada acá dicen todos que es mano pero el árbitro dice que no va a sacar y el arquero se le sale el balón de las manos y pero le agarró le ve a David solo, David sigue, David, David y fuera del número 9 David va a sacar, David, David, David saca y cabecea el número 29 Larga, 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 saca, Soto saca y nadie se mete, solo marco y... ¡Gol! 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 Y salió fuera ¡Empataron! El marcador va 2-1 A favor de Chilete Trujillano, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillano. A favor de Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. A favor de Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. A favor de Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. A favor de Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. A favor de Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. A favor de Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. No pudo agarrar si lo va y lo patea y Soto se mete para que no patea. Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo, es el primer tiempo a ganar los Chilete Trujillo. Chilete Trujillo, la tiene Soto Dante, da giro, para da giro, Nando, Nando patea largo. Chilete Trujillo, va a sacar Nando, Nando, saca la banda, Soto, Valo, señores y señores. Chilete Trujillo, va a sacar Nando, 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 Nando. Cholete Trujillo, recarda, Nando, 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 Nando. Sigue, sigue, y la jala, y la pierde. La tiene, la tiene, la tiene da giro, da giro, da giro, pa MD, caa, cámara. ¡Casito era el bolazo de Dallero, Dallero, Dallero! La pasada de limbo y fuera de 22 de Óscar. ¡Sotopatea el arco y al remate! ¡Viva! ¡Gol de marco, señores! ¡El marcador va 3 a 1! ¡Gol de chilete! ¡Va a entrar el número 5 y entra el número 3! ¡Venga, hijo, venga! ¡Corre, hijo, corre! ¡Patea! ¡Dame la camarra! ¡La tiene David! ¡La avíjala por el centro! ¡Y no llega Soto, señores! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡La de la de los apagados y sigue! ¡Patea el arco! ¡La agarra, la de la de la camarra! ¡Patea! ¡Nada! ¡Va a sacar Milder, Milder! ¡Patea al arco! ¡Diago, Diago! ¡Diago estaba solo, señores! ¡Diago! ¡No a Patea! ¡Patea! ¿Cómo puede ser eso para la familia Hernández? ¡Casi! ¡Gol! ¡Este va a patear! ¡Lo que ven! ¡Jala! ¡Casi! ¡Va a sacar el número 9! el marcador va tres a uno señores a favor de chilete la tiene en el asunto se trupala y dice nos tocó el ámbito nos tocó el ámbito nos tocó los botes David Diego le da pase Diego no llega ahí gana, ahí gana y va a sacar va a sacar este y le hago y casi y lo botó David señores chazó la pelota David va a sacar y fuera de va a sacar el número nueve dice que el número nueve va a sacar y el número nueve va a cabecear va a sacar y con las cintas de las manos sigue Thiago 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 4-1 4-1 va el marcador señores gol de adelante gol de Soto hay un lesionado que se parece a Neymar Junior ya se recuperó el Neymar Junior sigue la tienda con mi agamarra patea nada David le da a Minden Nandito va a patear saca con David Nando la tiene Nando saca el centro para Soto rechazó el número veintidós la tiene Nando le da Soto y la tiene patea Nando y salió y nada salió la tiene Nando para Derec pero no llegó y va a sacar la tienda no me agamarra Derec Derec y y y se y se va falta poquitos minutos para que se termine saca Nayiro la tiene fuera de fuera de David 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 saca el centro bien David vamos David la tierra tiene número nueve Cali ven todavía no se llegó y y va a patear la familia agamarra tiro libre para la familia agamarra patea el golazo al arco 4-2 el marcador la familia agamarra está descontando el gole patea Soto y salió fuera de la familia agamarra la historia la historia la historia la historia la categoría que se le da el centro a Nando lo ha perdido Nando Derec no ayuda Derec el número va a sacar Soto Soto saca la da para Nando y la pierde y cabece Derec Uy debe bajarla para atrás y lo hace la cargadita pero la perdió la patea el arco acabó el partido y ganó y chilote 4-2 el arco el arco el arco el arco el arco para la perdió el arco puede tener chilepe su campeón familia agamarra ¡Sí! 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 Ya necesitamos a... ¡Acaa! ¡Sí! ¡Esto me va a bolear! ¡Sí! ¡Una palabrita! ¡Una palabrita! ¡Una palabrita! ¡Una palabrita! Para haber campeonado con la categoría del 2013 ¡Ganamos! ¡Estamos felices!